Desde Panamá Ay qué lindas son, son las borriqueñas Y los borripos se bailan, igual que las panameñas Ay qué lindas son, son las borriqueñas Y los borripos se bailan, igual que las panameñas Desde Panamá, desde Panamá hasta Puerto Rico Y traigo mi tamborina Y traigo mi tamborito Desde Panamá hasta Puerto Rico Y traigo mi tamborina Y traigo mi tamborito Allí en Panamá Por suerte un borrito Bailan nuevos carnavales Como a mí me ha hecho un bicho Allí en Panamá Por suerte un borrito Bailan nuevos carnavales Como a mí me ha hecho un bicho Desde Panamá Desde Panamá Hasta Puerto Rico Y traigo mi tamborina Y traigo mi tamborita Y traigo mi tamborita Desde Panamá Hasta Puerto Rico Y traigo mi tamborita Y traigo mi tamborita Y traigo mi tamborito Ahora, mamacita caballeros Como ustedes A la gente Juega Sigo Desde Panamá Desde Panamá Desde Panamá Hasta Puerto Rico Y traigo mi tamborita